Bueno, lo que pretende el gobierno es regularizar, generar una normatividad, o ha generado ya una norma para evitar esto del sicariato, para evitar esto de los cobros de cupos ilegítimos, ¿no? Entonces, ya inclusive a través de esa norma se ha regularizado la bancarización del dinero que ellos reciben de parte de las empresas, ¿no? Para controlar, para supervisar si es verdaderamente el que les corresponde y por ahí no hay indicios de una presunta, de la presunta comisión de los delitos de extorsión o cualquier otro ilícito al respecto. Por otro lado, también a las empresas, hoy a través de esa norma que ya debe reglamentarse, también les obliga, les obliga a comunicar a la autoridad policial, de preferencia a la comisaría, el inicio de las obras y sobre las negociaciones que ellos vienen efectuando porque definitivamente hay obras como, por ejemplo, se ha iniciado donde la policía no ha tenido ningún tipo de participación.